Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal el comparativo entre el Peugeot Metropolis y el Piaggio MP3, ambos en afinidad de 400. Un duelo Francia-Italia que a lo largo del comparativo os regranaremos por unas filosofías muy diferentes. Como podéis apreciar estéticamente el Piaggio es más elegante y más voluminoso y el Piaggio nos insinúa más deportividad y ligereza. Económicamente el Peugeot sitúa su asiento a 780 milímetros del suelo y al Piaggio un centímetro más de 790, aunque ninguno de los dos va a tener problemas a la hora de llegar a los semáforos al poder bloquearlo en inclinación. Al público femenino se lo pone más fácil el Piaggio, con su plataforma plana más amplia y mayor habitabilidad. En capacidad de carga, el Piaggio Station Wagon Barre. Dispone de dos compartimentos, el de debajo del asiento de 22 litros es ancho pero poco profundo, cada un casco abierto o un portátil grande. Y en la parte de atrás es donde disponemos de los 24 litros de capacidad de los normales, más otros 30 litros de esta variante sobrelegada, 76 litros en total. Una pasada. El Piaggio dispone de todo el espacio de carga bajo el asiento. Cabe en los integrales pequeños o uno grande más uno abierto. Ambos disponen de gancho para las bolsas y guanteras detrás del asiento. Respecto a la instrumentación, ventaja para el Piaggio sobre el Piaggio, con un cuadro más moderno. Ambos cuenta con pantallas TFT y RCD respectivamente y conexión Bluetooth con el móvil. ¡Gracias! 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 Y hoy utiliza tecnología LED 100% para iluminar todo el scooter, mientras que Piaggio se conforma con LED en la luz de posición e intermitentes, siendo los farros alógenos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El Peugeot también se ha plomado en autopista y ágen en ciudad gracias a su mejor radio de giro, pero es más brusco en las instalaciones, por lo que te tendrás que acostumbrar. El Peugeot, con una potencia de 35,6 caballos, consigue una velocidad máxima de 141 km por hora reales. Su consumo es de 4,94 litros cada 100 km, aunque con su depósito de 13 litros conseguiremos 263 km de autonomía. El Piaggio tiene una potencia de 35,3 caballos, con lo que conseguimos una velocidad máxima de 143 km por hora reales. Su consumo es un poco más bajo, 4,75 litros cada 100 km, aunque su depósito de 12 litros nos permite obtener 255 km de autonomía. Prácticamente lo que hemos dicho, empate tenido. Y vamos con la dolorosa. Nuestro Peugeot Metropolis Station Wagon, a base de tecnología y capacidad de carga, se va a 10.090 euros. Mientras que el Piaggio más deportivo se queda en 8.799 euros. Tú decides. Muchas gracias por seguirnos.